¡Muy buenas gente! Soy Trex de nuevo aquí en GT y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Y hoy tengo una gran noticia para daros, porque Treyarch ha anunciado oficialmente el contrato de la comunidad Desgraciadamente no tiene nada que ver con lo que yo pensaba porque en el vídeo de antes de ayer, en la lista de cambios del parche 1.15 Dije que quizás este contrato de la comunidad podía ser un contrato con un desafío que eligiese la propia comunidad de jugadores, los propios fans Pero sin embargo, hoy han dicho exactamente qué es lo que va a ser y qué recompensas nos van a dar Con motivo de celebración del Call of Duty XP que se celebra a partir del 1 de septiembre y hasta el 4 de septiembre en Los Ángeles Treyarch ha decidido recompensarnos a toda la comunidad con un nuevo tipo de contrato, el contrato de la comunidad ¿Qué es exactamente este contrato? Es un contrato que tenemos que cumplir entre todos No es un contrato que nosotros individualmente tengamos que hacer para completarlo y desbloquear algo Sino que es un contrato cuyo desafío concierne a todos los jugadores Es decir, que se van a contar las estadísticas de todos los jugadores de Black Ops 3 durante un periodo de tiempo Y si esas estadísticas llegan al punto concreto, desbloquearán esa recompensa para todos los jugadores del Call of Duty Black Ops 3 Las recompensas de este contrato son dos Por una parte, tarjetas de visita animadas con temática de boxeo Que sinceramente pues no está nada mal y que se consiguen al completar el 25, el 50 y 75% de este desafío final Que luego comentaré de qué se trata Una vez que lleguemos al 25% por tanto nos darán la primera tarjeta de visita animada Cuando lleguemos al 50% de ese desafío completado nos darán la segunda también Y al llegar al 75% nos darán la tercera ¿Qué pasa si completamos el 100% del desafío? Treyarch desbloqueará para todos los jugadores de Black Ops 3 un nuevo arma de melee Los famosísimos guantes de boxeo De este arma ya hablé en el vídeo de los cambios del parche 1.15 Y la metieron sin querer dentro del juego para luego retirarla al poco tiempo De hecho tendréis ahora mismo un poco de gameplay de fondo de este nuevo arma Porque hubo gente que a través de un glitch pudo desbloquearla Y tenemos algo de material visual de cómo son estos guantes de boxeo y cómo funcionan Por tanto completando este desafío al 100% tendremos 3 nuevas tarjetas de visita animadas Y un nuevo arma completamente gratis Ahora bien, ¿en qué consiste ese gran desafío del contrato de la comunidad? Pues nada, nada difícil Tan solo hay que jugar 350 millones de partidas entre todos los jugadores de Black Ops 3 350 millones de partidas multijugador entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre Es decir, que en dos semanas tenemos que jugar entre todos los jugadores de Black Ops 3 Un total de 350 millones de partidas públicas ¡Wow! Sinceramente parece un objetivo muy difícil de alcanzar Pero creo que vamos a conseguirlo de todos sin problema ninguno Así pues chicos, tan solo quería anunciaros esta gran noticia Y desvelaros que en efecto se va a poder jugar con esos guantes de boxeo Que se filtraron sin querer en el parche 1.15 Y que se desbloquearán completando el 100% del desafío del contrato de la comunidad Que consiste en jugar 350 millones de partidas multijugador públicas Entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre de este año Así que esas fechas reservarán un poquito Y aunque no juguéis mucho al Black Ops 3 Intentad jugar un poquito más Para ayudar a toda la gente que está jugando a Black Ops 3 Y que seguirá jugando a Black Ops 3 incluso cuando salga el nuevo Call of Duty Nada más gente, espero que os haya gustado como siempre Y dejad un buen like para compartir el vídeo lo antes posible Para que la gente se haga la idea de que tenemos que jugar bastantes partidas A partir de mañana mismo Y nos vemos como siempre con más vídeos Y más guías donde si no, aquí en GTA ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!